Se va a estar implementando esa nueva categoría, pero nosotros estamos ahí, sí, también, esperando, no es cierto, como es este torneo, estamos esperando y bueno, los chicos están con ganas de jugar, sí. Hablando de categorías, contanos cuáles son las categorías y cuáles son las edades. Sí, yo estoy presentando dos categorías, 2008-2010, 2010-2012, estamos presentando. Bueno, y los padres también a full con vos ahí, siguiendo todo, ¿no? Sí, totalmente, ellos están colaborando y ayudándonos en todos los momentos y en todos los movimientos que hacemos, también ellos están colaborando y ayudándonos, apoyándonos en este equipo Los Ángeles, en el movimiento Evita. Bueno, tu equipo Los Ángeles estará enfrentando a profundidad este domingo, ¿no? Así es, a profundidad. Bueno, ¿será en qué cancha? Sería el local, en nuestra cancha, que está ubicado ahí en Paso Viejo, entre esa calle Cano y Paso Viejo, ahí están. Bueno, ¿alguna vez se cruzaron con este equipo de profundidad ustedes? Todavía no, porque es un equipo nuevo que ahora entró en este torneo y vemos, sí, sí. Bueno, así que, claro, es uno de los nuevos equipos, un equipo de profundidad, y tengo entendido que un equipo de Santa Ana y también el equipo del amigo Oscar Garay, son los tres nuevos equipos, ¿no? Sí, así es, y nos estaremos enfrentando, sí. Bueno, Facundo, ¿a qué hora va a ser el partido? Y a partir de las nueve, domingo, a partir de las nueve de la mañana, ya se va a estar arrancando el partido. Ajá. Bueno, imagino que eligieron este horario por el calor, ¿no? Por el calor, exactamente, exactamente. Bueno, ¿qué te pareció el primer torneo que se realizó? ¿Qué te pareció? Sí, muy bueno, buena experiencia. Sí, como nosotros habíamos iniciado recién, también un equipo empezamos de cero, y bueno, hemos levantado este equipo, Los Ángeles, y hemos llegado a cuarto de final, somos uno de los cuatro mejores equipos de Candelaria. Ajá. Hemos llegado a tercer puesto, hice un cuarto puesto. Entonces, hemos logrado, y la verdad que fue una experiencia muy, muy, muy digno, sí. Bueno, realmente fue una fiesta, Facundo, las finales, ¿no?, en el club de veteranos Pichón Núñez, y me gustó mucho, yo que estuve ahí, y me gustó mucho la entrega de las copas, de los premios, y que estaban todos juntos ahí, era una fiesta, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí. Una linda experiencia, sí, muy linda. Bueno, Facundo, quiero agradecerte por este contacto, y te pido, por favor, un mensaje para tus chicos, para los padres, para ir incentivando, entrando en clima, para lo que comienza este domingo. Sí, estamos con la expectativa de seguir, ¿no?, ¿cierto? Yo creo que el torneo pasado llegamos a cuarto, y esperamos más para este torneo, esperamos más, y ahí estamos, con todas las filas, con todas las ganas, y solamente a jugar, y a jugar y a divertirnos, sobre todas las cosas, con alegría, ¿no?, ¿cierto?, con los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!